Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy voy a hacer un licuado verde, porque estoy iniciando un nuevo proceso de desinflamación y estuve checando algunos de los licuados que podía tomar y pues este fue el que yo tengo ahorita a la mano. Y voy a estar utilizando apio, un limón, dos hojas de lechuga, medio pepino y media manzana verde. También voy a utilizar una taza de agua. Vamos a comenzar. Aquí tengo el pepino, solamente le quité las semillas. Ahora voy a regar la lechuga. Aquí tengo el apio, lo voy a cortar en pedazos más pequeños. La media manzana. El jugo de un limón. Y una taza de agua. Vamos a llevar a licuar. En total se estuvo licuando durante dos minutos, pues lo voy a hacer en este vaso que es el más grande que encontré. Y listo. Así es como nos queda nuestro licuado verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!